Esto le va a gustar, escúcheme bien, le damos la bienvenida a la gran familia de Bargain City de Puerto Rico, mira, lo que a usted le gusta señora, lo que a tu mamá le gusta, a lo que le gusta, mira todos los productos que tenemos en Bargain City, que es tu tienda de descuento favorita, donde encuentras todo lo que necesitas para tu decoración, mira, artículos para cocina, muebles, comestibles y toda la variedad. Además, contamos con LayAway todo el año y sin cargo por servicio, tú sabes eso, LayAway todo el año y sin cargo por servicio, arrendamiento sin indagación de crédito y todas las facilidades para que compres tus cosas, visita cualquiera, son 24 tiendas y nuestros asesores están ahí para ayudarte. Oye Alex, y próximamente estarán en Cabo Rojo, síguenos en Facebook y te enteras de nuestros concursos especiales y aperturas, mejoramos los precios de la competencia y tenemos la más amplia variedad en Puerto Rico. Bueno, yo tengo 200 dólares para alguien en Puerto Rico, lo bueno de esto es que juega cualquier persona desde Vieques, Culebra, Mayagüez, Ajunta, cualquier lado en Puerto Rico, llame ahora mismo que gracias a Bargain City se va a llevar, podría llevar 200 dólares, 641-2178, 641-2178. Oye, mira, y este árbol está precioso, gracias a Miriam, es la gerente de la tienda de Ajunta, Miriam, te botaste con el árbol, espectacular, nuestros amigos de Bargain City. Bueno, primera llamada que entre, va a jugar conmigo por 200 dólares, viene, vamos al Mambo, viene, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Windy. Windy. Sí. Windy, mira, escúchame por el teléfono y pon en mute el televisor. Ok. Ok, perfecto, para escucharte bien. Windy, ¿de qué pueblo eres? Arroyo. De Arroyo. Windy, yo voy a jugar contigo con nuestra buena gente de Bargain City porque yo quiero que te lleves 200 dólares más el producto que adivines el precio. ¿Está bien, mi amor? Sí. Mira lo que vamos a hacer, mira, yo voy a ir poquito a poco, mira. Yo tengo por aquí el árbol de Santa en cerámica, que es este que está aquí, míralo aquí. El árbol de Santa que está espectacular, lo consigue en Bargain City. También tengo por ahí el Santa Cushion Tree Light que está por ahí, mira, por aquí, míralo aquí. Aquí está. Tengo por ahí el sede de baño de Navidad, que el sede de baño de Navidad está por aquí. Oye, que muchas cosas consigues en Bargain City. También tengo por aquí el kit parrandero, mira, en el mismo medio, el kit parrandero. Tengo inflable de los Reyes Magos, decoración de mesa de Navidad, nacimiento en cerámica, juego de cama king de Navidad. Eso me gusta, mira, este es el juego de cama king. Y míralo aquí, Quique, el juego de cama king está bueno, lo consigues en Bargain City. La bola de nieve, copa de vino de Navidad, montón de cosas, decoración de Navidad, 32 piezas, arbolitos con semillas rojas y luces. ¿Cuál tú quieres de estos productos que te he mencionado? ¿Con cuál tú quieres jugar? Con el juego. ¿Con cuál juego? Con el arbolito. ¿Por el arbolito? ¿El arbolito? ¿El blanco? Sí. Ok, muy bien, vamos a jugar con, mira qué lindo este arbolito. Ok, mi amor, y bien así, ya está cuadrado. Si tú me adivinas o sabes cuánto vale ese arbolito en Bargain City, te vas a llevar el arbolito más 200 dólares. Míralo, mira, mira el arbolito más. ¿Cómo cuánto tú crees que vale ese arbolito en Bargain City? Mira, en Bargain City tienen unos tremendos precios, buenos, buenos, buenos. Es tu tienda de descuento favorita. Ah. ¿Cómo cuánto vale ese arbolito? No, no, no voy a decir más o menos cuánto. Mira. ¿Cuánto, cuánto? Termina, termina en 99. ¿Termina en 99? Sí. ¿Cuánto? 10. 10. ¿Cuánto, cuánto vale, mi amor? 25.99. No, nena, estamos en Bargain City. Muchachos, no, esos son en otras tiendas que son careros, acá no. 10.99. Ese es el pequeño, este es el paquito más grande. 10.99. No, ese es el pequeño, este es el que es un poquito más grande. 10.99. No, que ese es el pequeño, nena. Ese es el pequeño, ese mismo, pero el pequeño. 5.99. Mira, mira, mi amor, que el de 10.99 es este mismo, pero en pequeño. 5.99. Ok. 5.99. Mira, mira, mi amor, escúchame. El de 10.99 es este mismo árbol, pero más pequeño. Este es más grande que el de 10.99. Por ende, es un poquito más caro, ¿verdad? O sea, cuesta un poco más, ¿verdad? 15.99. 15.99. 15.99. Mira, que son 200 dólares. 15.99. 15.99. 15.99. Tengo que llamar a Sandra Bulliza. Sandra, ¿cómo cuánto vale este arbolito allá en Bargain City? 15.99. Pero yo, estamos en Bargain City, ¿oíste, mi amor? Ok. Sí, Bargain City es más económico. 12.99. No, ese es el otro, un poquito más. ¿Y cuánto es? ¿Puedo ponerle 19? ¿Cuánto? 19. 19. No. No, para abajo de 15.99. De 15.99 para abajo. ¿De 15.99 para abajo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues, 12.99, 12.99, 12.99. No, ese es el que no incluye a la bolita, pero este incluye a la bolita. Ok. 11.99. 11.99. Mira, que ese, ese es el que no incluye a la bolita, pero este incluye todo. Mira, la bolita, el arreglito arriba. Este es Bargain City. 14.99. 14.99. 14.99. 14.99. 14.99. ¿Tú eres de qué pueblo? Arroyo. De Arroyo. ¿Ya, ya tú pusiste tu arbolito o todavía? No, todavía. No, todavía. Todavía. ¿No lo has puesto? No. Bendito. Mi amor, pues, te tengo que decir algo. Ya tienes arbolito y 200 dólares de gracias a Bargain City. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi amor! Mira, no enganche, no enganche, que no tenemos tus datos. Yo salgo explotado de aquí para las piernas. Oye, Adolfo, le damos la bienvenida a nuestra buena gente de Bargain City. Sí, muchas gracias, Sandra, por confiar en nosotros. Y tiene leía, güey. Sí. Tú sabes que tú pones cinco pesitos y separas, porque si no tienes los chavos de momento, puedes separar el arbolito con diez pesitos, cinco pesitos, y después cuando puedas, vas y lo pagas. Y me encantaron los productos, la verdad. Si los pueden ver, se venden bien de calidad. Y están en todo Puerto Rico. Allá yo voy al Bargain City de Humacao. Ese queda por ahí cerquita del sector Patagonia, por allá en Humacao. Allá yo voy siempre allá. Tengo que ir ahí a comprar unas cositas para el arbolito de casa. Oye, Adolfo, te quería decir que mañana sábado, a la una de la tarde, voy a estar en Plaza del Caribe, en Ponce, con un bingo gigante. Escúcheme bien cómo va a ser. Va a ser un driving, como si usted va al cine, usted se va a quedar en su carro, no se va a bajar del carro. Tengo 180 estacionamientos disponibles. Hasta ahí vamos a llegar. Si llega tarde y no hay estacionamiento, no puede entrar porque como estamos en esto del COVID. Pero contá lo que me contaste, cómo van a escuchar, me encantó eso. Pues van a estar allá. Y entonces yo le voy a dar una emisora. Una frecuencia. Ellos van a escuchar el bingo, me van a escuchar en el radio del carro. Y entonces tenemos ahí una pantalla bien grande y van a ver el bingo ahí y me van a ver a mí, yo allá saludándole y estando ahí. Y tengo televisores, tengo microondas, tengo... y todo es completamente gratis. Además de los cartones de bingo, son gratis. Se le entrega el cartón y no lo tiene que entregar. Así que es bien importante. O sea, es como para ir ahí en la familia y pasarla bien. Sí. Y vamos a estar... Recuerden, mis amigos, los primeros 180 carros que lleguen, porque eso es lo que nos permite por esto del distanciamiento. Los primeros 180 son los que van a jugar. Si usted llega después, me va a tener que buscar en el próximo que yo vaya. Pero mañana son 180 y hasta ahí me gustaría tener más personas, pero son 180 vehículos. Veículos mañana voy a estar, y es completamente gratis, en Ponce a la Una, en el estacionamiento de Plaza del Caribe. Bueno, mis amigos, ya estamos listos, preparados. Vamos a escuchar música bonita, música hermosa. Con ustedes, el trío, el legado de los condes. Creyendo es tu palabra. Creyendo en tus palabras, cuando tú fuiste mía, me amaba ciegamente. Pero llegó el momento, que sin haber motivo, dijiste aquella noche. Tan solo tres palabras, lo nuestro terminó. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar rebelde. Mil veces de maldito, sigue por tu camino, no perturbes mi amor. Si cuando te quería, tú siempre me fingías, sin ninguna razón. Si no me comprendías, luego entonces sabrás, lo que es el amor. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar de perdón. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar de perdón. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar de perdón. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar de perdón. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar de perdón. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar de perdón. Si más tarde tú vienes, por todos despreciada, a implorar de perdón.